Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este mini tutorial, me vieron cómo tengo configurado el Duke Station y vamos a ver configuración aquí pueden apretar el botón, o aquí en sistema y demás aquí de hecho ya no toqué nada en lo de la BIOS yo lo tengo en automático y así les recomiendo que lo dejen aquí, van a poner la ruta donde tienen la BIOS en este caso pues bueno, ya vienen aquí ¿no? cuando lo descargan ya vienen por efecto la BIOS, la USB y demás bueno, en configuración de consola la dejan automático el más rápido, aquí no le toqué tampoco nada y aquí nada más lo dejen 100% en NTSC y 50 PAL porque si le ponen 120, 125, se ve bien rápido en los juegos esto es para atajos por si quieren alguna tecla rápido iniciar este el emulador o pausarlo aquí en atajos, pero no en control es muy importante aquí se supone, se supone, cosa que a mí no me ha funcionado que esta versión ya te detecta el control de Xbox One o sus variantes, pero no aquí la verdad es que pues no me detectó nada y lo tuve que configurar, es muy fácil lo que es arriba, abajo, izquierda, derecha, esta es la cruceta ok aquí está derecha select triángulo, todo lo van a simular como si fuera de Playstation en asignación de ejes yo le puse este en este caso aquí tienen que poner la palanca izquierda y aquí la palanca derecha eso no hay mucha complicación ni es muy difícil pero obviamente te confunde esto de aquí con lo de acá abajo pero no pasa nada en configuración de pantalla aquí hay dos cosas hay juegos que me han dicho que tienen problemas usando Vulcan yo lo uso y no he tenido problemas dado caso que ustedes vean como falda de texturas o algo extraño únicamente cámbienlo a OpenGL y listo no creo que tengan problemas en relación de aspecto yo lo dejo en 16.9 porque es así como se ve en mi monitor y así salen los juegos y esto lo tengo así si quieren ver los FPS en el juego ponen en esta casilla y les va a salir en la parte superior derecha en el audio déjenlo en Cube la verdad es que yo no he tenido problemas con ese en nada los logros no los he probado aquí no quiero mentirles ni engañarlos diciéndoles que que salen ya que en realidad los de Playstation 1 creo que no tienen y ya de hecho lo más importante es esto de configuración de pantalla ya que usas tu hardware que es tarjeta de video y la API digo que en este caso es Vulcan aquí un tip que les voy a dar a la configuración avanzada hay veces en que les dice que el archivo BIN no puede ser leído porque les falta su ¿cómo se llama? su SBI aquí nada más lo palomean y ya les va a dejar de salir esa madre y van a poder ir a jugar sin que los jodan porque si si no lo tienen habilitado les aparece un cuadrito que les falta el tipo de licencia y si no vamos a iniciar un archivo eso me aparece en la calle lo tengo en descargas tengo mis documentos juegos PS1 Resident 2 con Leon no lo tengo afuera aquí está Leon obviamente pues si pongo pantalla completa pues se va a ver todo hay que nostalgia escuchar ese sonidito y voy a iniciar el juego para que así que que vean cómo está bien español yo tengo el disco bueno los dos discos en español aquí le voy a cortar obviamente las escenas lo que queremos ver es gameplay porque va a salir la de la de blueprint ok y aquí viene la cena Ok, aquí aparece el juego Y pues ya Nomás voy a llegar a la tienda De hecho lo voy a transmitir por Twitch Obviamente miren, aquí se ve Como que de repente fallan un poco las texturas Pero tampoco es así como que por eso ya no se puede jugar Si ustedes tienen problemas, como les dije cambian únicamente a OpenGL Y ya A menos a mi no me ha dado problemas en Vulcan Son pequeños super detallidos que Pues en la verdad no me afectan No se ven Pero este Cualquier cosa Dejenme en los comentarios Igual si quieren subo el emulador con todo lo que tengo Yo en el ambiós y demás Pero Al menos La toda la ciudad Fue infestida Y bueno, hasta aquí voy a dejar el tutorial Dudas en los comentarios Y les respondo De hecho, que no se ven De hecho, que no se ven Gracias por ver el video.